Más información en el programa de la Pesina ¿Funciona esta contratación? Pues no hay otra propiedad... Entonces acá no hay otra propiedad... Funciona o dura en proximidad... Que es el contrato de administración... ¿Por qué funciona esto? La comisión es del contrato de administración La administración es del administrador del Estado de la Pesina que me he indicado que es importante legal que lo que sea y tiene que ver como un público de la parte superior y que es un antiguo económico, como una parte de las leyes de la parte superior y el consejo de la ciudad, que es una superstición ¿Y Carlos, por lo que usted cree que usted tenga la posibilidad? Porque usted está muy bien, si puede ser el presidente, el Estado, y un vocalo de su propio digamos, es usar por hacer un poco de macarro, pero no hay parte de este, una que se va a quedar, 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 siempre hay problemas, digamos, en la pequeña comunidad, digamos, en el caso de la conveniencia, por ejemplo, por personas que, tienen productos muy, productos vivos, por consumos, por el fórense, por sus millones, por la persona, por el público, de los perros, de las mascotas, entonces, hay conflictos, y hay cierta, toda distancia. ¿Cómo es si la participación, si la participación, si la participación, si la participación, la propiedad de 1993, tiene un ventaje, y es que las asambleas, donde, se entregan todos los informes, producieron, todos los informes, y la participación, y la participación, y la participación, que se han desarrollado. Es una de las cosas que hacen, como más efectiva, la participación, de la noche, en las presentaciones, que se teams actualmente, en la comunidad. Gracias por vernos.